No, no, ¿es tú? Bueno, vamos a ir con lo que ha venido, como sabéis hay dos portales, un portal que podremos entrar y hacer unas misiones secundarias que es lo que os voy a enseñar ahora primero y conseguiremos un objeto que necesitaremos otros tres objetos como siempre para mejorarlos y poder abrir el portal final y conseguir pues tres esquemas, bueno dos esquemas y una ampliación de inventario que a estas alturas pues bueno, pues ya no nos sirve de nada. Como habéis visto hay un portal nuevo que está en la zona 3 y está en la plaza que se ve fácil y bastante, bueno ya os saldrá si os marcáis la misión como eso, es bastante guiado, igual que esto que estamos haciendo dentro de aquí os sale como guiado, salen unas luces amarillas, dos luces amarillas que están estos pedestales en los cuales tendremos que coger cuatro recuerdos como que habíamos cogido para otros portales y cuando tengáis los cuatro recuerdos os acercáis al pedestal este y bueno lo activaréis y simplemente tenéis que matarlo durante un rato y luego pues bueno tenemos otro pedestal y lo mismo podéis ir primero al que queráis, vale, a uno o al otro, eso da igual, lo único que con el primero simplemente pues tendréis que matar un rato y se acabará y con el segundo pues cuando lleváis la mitad más o menos de repente habrá como una explosión y tendréis que volver a recoger los recuerdos, no tiene ningún misterio, además salen señalizados, algunos tala volando, os costará un poquito más recoger pero bueno, no tiene ningún misterio, en cuanto acabéis simplemente tendréis que ir subiendo, subiendo al edificio, por montañas, por y tal hasta llegar a este barco y hay un teletransporte que nos enviará hasta la batalla final, esta batalla final está dividida digamos en dos partes, no es tan complicada pero bueno, la primera parte simplemente pues bueno saldrá como estáis viendo ahí la entidad y le saldrán tres bolas a las cuales pues bueno pues tendremos que disparar, si disparáis seguido como estáis viendo ahora en estas dos primeras pues se pone que coge hasta que explota, aquí pues como veis disparo y tengo que cargar, entonces se pone que coge y se vuelve a poner clara, pues bueno, simplemente es para que veáis que si dejáis de disparar un poco pues tenéis que volver a empezar a esa bola, vale, y bueno pues cuando la destruiráis irá cambiando de isla y os dará una recompensa que no habrá recompensa porque va a volver a salir, ahora será como la segunda fase, no, esta es un poco pues más complicada, ahora aparte de hacer el gallito ese invoca muchas orbes, cada vez que la destruiráis está pendiente de las orbes y aparte hace pues un gallo muy pepino, bueno, vosotros para destruirla tendréis que matar cerca de donde esté Ava para que haga este gallo y que lo dispare y bueno y le saldrán ahora pues unas cuantas bolas, si os vais rápido como vais a ver aquí, bueno bastante rápido, la podéis destruir irá a la primera, estas dos del pecho a veces fallan, lo que tendréis que hacer si veis que no le estáis dando es apuntar y desapuntar, como apuntar desde la cadera a veces funciona, y como estáis viendo está haciendo como una especie de gallo, yo la voy a destruir antes de que lo haga, pero tenéis ese tiempo que habéis visto, si no está haciendo este gallo que estáis viendo que se ilumina el cielo, en este misión si tenéis placas, bueno, simplemente os quitaría las placas, si no tenéis placas os haríais tranquil, vale, eso pues para que lo sepáis y bueno, simplemente pues es repetir todo esto, ¿no? disparar donde esté Ava para que le dispare y vosotros pues dispararle a las orbes, en el momento que la tengáis ahora sí que os dará una recompensa que es uno de los objetos que vamos a necesitar, que es el señor Mirón, que es el osito de la caja y bueno, pues os salís y veréis la cinemática, ahora teniendo equipado este señor Mirón vais a tener que conseguir otros objetos y para tener estos objetos necesitaremos el cuchillo lanzador, la boina y la moto, ¿vale? cada uno de esos objetos lo necesitaremos para eso, eso sí, esto lo tenéis que hacer si lo hacéis en solo, si ya habéis sentado al portal o jugáis con alguien que ya tenga el portal, ya no vais a poder hacer esto, está como de una forma bugueado de que ya no vais a poder conseguir los objetos, como estáis viendo estoy en la zona 3, en ese puente y había un osito, necesitaremos la moto, esto si vais a hacerlo, a hacerlo primero, a conseguir cada objeto, como estáis viendo hay unas flechas que os marcan el camino, yo aquí pues mira, no hay tanta prisa para que veáis que me fui de madre y aún así pues lo consigo, se va oyendo de vez en cuando el osito como el ruidito del osito y nada, simplemente seguís este camino que he hecho yo hasta chocar aquí con este coche y como veis pues sale una orbe y ahora aquí nos va a dar el tambor, que es uno de los objetos que vamos a tener que mejorar, así que bueno, pues simplemente lo cogéis y ahora os voy a mostrar donde hay que ir a mejorarlo, aquí hay que ir a esta zona de la zona 2, vais a ver que está ese tío ahí colgando y os escucharéis un ruidito que es de los meteoritos, que hasta ahora pues no habían salido aquí en este Modern Warfare 3, ahí os enseño la ubicación, y bueno pues simplemente activáis el meteorito y se van a salir zombies por todos lados, lo importante de matar, bueno o sea lo mejor es que lo matéis todo porque irán saliendo y saliendo, pero hay algunos que no vais a poder matarlos, en cada pedestal de estos tenéis una munición elemental, ahora en este caso pues bueno yo he ido matando y me falta matar a este zombie que como veis tengo fuego y no consigo matarlo, necesitaba hielo, en el momento que he cogido hielo pues bueno pues lo he matado, ya tenemos este tambor mejorado, bueno vamos a ir con el siguiente, con este necesitamos el cuchillo que os aviso, venir a esta zona también pues si cuanto antes podáis venir, porque hay mucha gente que también suele venir aquí, aquí hay unas piedras como hay en la zona 3, que simplemente pues bueno las tendréis que activar buceando, tenéis que bucear porque no podéis disparar y acuchillarlas como estáis viendo ahí y cuando activáis las 3 piedras pues bueno pues los sincronizáis que tenéis que hacerlo debajo del agua y empezarán a salir imitadores de estos, entonces simplemente lo que tendremos que hacer es matar a 5 o 6 con el cuchillo, hay mucha gente que lo que hace pues es bueno, los junta, hace que vengan bastantes y se tiran al agua y desde el agua pues los van matando, yo bueno simplemente prefiero hacerlo así, no vas comiendo, no vas tirando el cuchillo, tendréis que tener paciencia porque cuesta un poquito, pero bueno, os darán el libro, una vez que tengáis el libro tendréis que venir aquí a la estatua donde se conseguía la ventaja cola digamos gratis y saltáis por encima, que está en la zona 2, en la esquina noroeste, y bueno simplemente habrá otra piedra ahí, necesitaréis el chungo, si no lo tenéis pues bueno, al activar la piedra os dará el chungo, así que bueno, vais a ver un teletransporte ahí y os llevará hasta el alto de esta torre, y en esta torre pues lo que tendremos que hacer será saltar tirándose en plancha para hacer una explosión, lo único que tendréis que caer en un sitio en concreto, que es ese contenedor azul que estáis viendo ahí, simplemente pues bueno, pues ir haciéndolo y saltar hasta que caigáis ahí, si falláis, simplemente hay un teletransporte debajo de la torre que os vuelve a subir, así que no hay ningún problema, y nada pues si lo conseguís os dará el libro mejorado, ya nos quedaría ya solo uno, necesitaremos la boina, y sobre todo cuando os pongáis la boina no disparéis, ni hagáis ninguna tontería, si no se os quitará el disfraz, os ponéis el disfraz sin hacer nada de nada, lo que digo, ni disparar ni hacer nada, e ir a buscar a un soldado que esté quieto y de espaldas, vale, como vais a ver, este de aquí por ejemplo es mi elegido, simplemente tenéis que acuchillar y dejar el botón de acuchillar apretado para hacer la cinemática, de hacer este, bueno, esto es, bueno, supongo que es más típico del warzone, yo aquí no lo había visto hasta ahora, pues bueno, y lo hacéis y os va a dar pues la jirafa, ahora para mejorar la jirafa vais a tener que venir a la zona 3, aquí venir chetao, yo aconsejo un par de torretas, si queréis el yugor no que aparte también, pero un par de torretas sería la clave, como estáis viendo aquí en este coche tenemos el meteorito, bueno, simplemente pues lo activáis y ahora va a empezar a invocar bichos, ¿no?, empezará con una abominación y bueno, y zombies saldrán siempre, yo como estáis viendo aquí fuera tengo dos torretas apuntando para aquí, y bueno, pues es la clave para que os sea más fácil porque vais a tener que matar a bastantes, después de matar a la abominación, pues bueno, vendrán más zombies, pues los zombies no van a parar de venir, pero vendrá pues un imitador de estos, vendrán luego perro, vendrá un poquito de todo, hasta que aparezca el que invoca, el invocador este que va invocando abominaciones y de todo un poquito, y por eso os digo, pues tened las torretas que os ayudará, sobre todo cuando ya no tengáis lo que haya invocado, pues las torretas le darán bastante caña, y nada, como estáis viendo, pues yo he usado el yugor no para quitarme la segunda abominación de encima, y bueno, pues ya simplemente es matar, 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 hasta que matéis a este, y os doy ya el último objeto mejorado que es la jirafa. Ahora cuando tengáis pues todos los objetos, os vais donde estaba justo el otro portal, que es la plaza aquí, y aquí tenemos pues los pedestales para poner, simplemente pues mirad el dibujo de lo que tenéis que poner ahí abajo, intentad que no haya nadie cerca, porque si ponéis un objeto lo puede coger otra persona, que eso es una cosa que no entiendo, pero bueno, pues lo han hecho así, y nada, cuando lo pongáis, pues ahí vais a ver que abrís el portal, y bueno, va a volver a invocar a una abominación, y muchos bichos eléctricos de estos, pues simplemente ahora ya es lo mismo, matarlo, poner, como yo soy mucho de poner la toqueta, que os ayudará, y nada, pues os dará un triangulito, que con ese triangulito ya sabéis que podéis entrar al portal, y tenéis media hora para conseguir, bueno, para hacer los desafíos que hay aquí dentro, y si ponéis el de oro, tendréis 15 minutos, la única diferencia es que no saldrá el osito donde tenéis que coger la visión, como habéis visto, cuando me he metido primero se veían unas luces amarillas, ahora que estoy con el de oro no se ven, entonces bueno, yo os voy a enseñar igualmente donde están los ositos, yo aconsejo cuando vengo aquí, venir, si vais a hacer todos los desafíos, venir ya con las granadas estas de las esporas, así, porque el primero que suelo hacer, que es este, que sé que está más lejos, está justo el osito encima de esta grúa, que está en la otra punta de donde salís, y bueno, pues vais a tener que romper esporas, y están muy divididas en el mapa, no están juntas, ¿vale? Aquí tenemos otro osito, que sería justo empezar el edificio de la derecha, y el último, pues sería en la valla esta eléctrica, que nos quedaría como a la izquierda de donde empezamos, que esto sería proteger el coche, ¿vale? Y nada, pues así podéis conseguir los esquemas y tal. Ahora, bueno, os voy a enseñar lo que serían los mini easter eggs que han aparecido en estas dos zonas, porque ya hay tanto en una como en otra. Vamos a ir primero con el portal normal, en el portal este normal hay tres sitios donde podemos conseguir, pues, bueno, unos esquemas de un arma, y bueno, y alguna que compensa más. Yo os aconsejo que, bueno, pues hay muchos sitios donde podéis conseguir este objeto, pero el más fácil de conseguir sería esta de aquí mismo, si os vais para la derecha, como vais a ver aquí, tenemos aquí este escáner, y lo vamos a necesitar para dos de los easter eggs. Para el primero, no hace falta más que hagáis esta misión, o sea, la misión principal que tenéis que hacer, pues sí o sí, ¿vale? Hacer el de este lado, que es el primero que os he enseñado en la partida de antes, y si subís aquí vais a ver esta piedra que está con una X, cuando subáis escucharéis el sonido del osito que hace una cosa, y allá al fondo veréis que ha salido como una estatua. Lo que tenéis que hacer es siempre tenerla en el campo de visión. Si la perdéis del campo de visión tendréis que volver a subir a la piedra esa y volver a dispararle, y por eso hago esa misión primero, digamos, para que se muevan los trenes y que pueda ir. Si falláis, yo es lo que os digo, ¿eh? Simplemente volvéis a subir a la piedra y volverá a salir la estatua. Y nada, pues esto también lo podríais dejar preparado para no tener que disparar a las piedras, y si llegáis aquí, como vais a ver, pues hay como una explosióncita, salen un par de monos y ahí tenemos un esquema de una de las armas, que si no me equivoco es un fusil de asalto todas, y bueno, pues simplemente tendréis que acabar la partida con esta arma puesta para poderla extraer, ¿vale? Y bueno, pues, no, esto es un fusil táctico. Ahora sí que vamos a por un fusil de asalto, que tendremos que ir a esta zona donde os he marcado, simplemente aquí ya sí que vamos a necesitar este escáner, simplemente ahora cuando peguéis este salto no os mováis, o sea, dejad que os lleve a donde él quiere, no os mováis ni para un lado ni para otro, como estáis viendo vais a caer en el cielo, pero en un sitio que no hay nada, ¿vale? Así que necesitamos el escáner para ir a los, o sea, a la zona que nos marca. Yo os voy a dejar todo el camino marcado, o sea, entero, a velocidad por dos, para que veáis más o menos lo que tienes que hacer, y simplemente, pues bueno, pues va saliendo la flechita, hay momentos como esto que te pone para arriba, pero no ves nada, no ves ninguna flecha más, entonces como es que hay como un escaloncito que tienes que subir. Bueno, cuando subáis el escalón, pues ya veréis que, bueno, vuelven a salir flechas y os marca la zona para donde tenéis que ir, aquí hay otra que marca para arriba y aquí hay lo que hay, o sea, es una escalera totalmente invisible, cuando lleguéis a arriba, pues lo mismo, volver a mirar con el escáner para aseguraros, si os caéis podéis volver a subir, o sea, no hay problema, y volver a empezar, y nada, y una vez aquí, pues ya veis que estas dobles flechas que marcan para arriba y son escalones grandes, ir subiendo escalones hasta que salga el arma ahí en el cielo, y este ya sí que es un fusil de asalto, y bueno, no lo he dicho, pero están mejorados a por tres, o sea que lo podéis llevar tranquilamente para matar al malo final, porque para salir de aquí vais a tener que matar al malo, así que bueno, y aquí en vez de mono salen agujeros negros, y vamos a ir, que el que más importante es, digamos para mí, sería esto en la zona que os he marcado a este edificio, y vais a ver que hay una flecha que marca a una puerta que no podéis entrar porque os pide una llave, y aquí en la pared, esto cambia en cada partida el orden, nosotros estamos donde el candado, el uno, el dos y el tres cambian cada partida, ahora os enseño los edificios que son, ahí es donde estoy, el edificio del candado, este sería donde en este caso me salió el uno, este sería el dos, y estos son los del otro lado, o sea no hay que ir a la otra punta, está todo bastante cerca, pero para que os quede claro, yo os voy a poner de ejemplo, pues, esta partida mía, casi siempre hay que subir al piso de aquí, del edificio, como estáis viendo aquí, voy a subir a este piso, aquí esto es importante para el siguiente historia que será en el otro portal, que tengáis este edificio que resalta bastante en el mapa, porque está como marrón, y como estáis viendo con el escáner vemos una X, que vais a tener que darle al cuadrado, bueno, al botón de interacción, mientras estáis apuntando con eso, y nada, pues ahora estoy en el edificio que estaba al lado del candado, que es mi número dos en esta partida, y nada, solo subir arriba, como veis, ahí sale la X, le damos, y ya tenemos el dos, y el tres, pues bueno, estaría justo en el otro lado del puente, que hay como un río, que no hay agua, pero bueno, tendríamos que ir al otro lado del puente, y aquí estarían los edificios que podría estar, porque aquí podría salir también el uno, el dos, el tres, en estos dos edificios que hay aquí, y en mi caso, pues bueno, está justo en el edificio que estaba detrás, y no hay que subir, en este edificio está justo aquí abajo, como veis, ahí ya se ve la X, y nada, pues ahora, pues lo mismo, apuntáis con eso, le dais al botón de interactuar, y veréis que sale una llave, en el tercero os saldrá la llave, y bueno, pues simplemente necesitáis la llave para poder abrir la puerta de ese cuartito, donde vamos a tener, pues aparte de un esquema de un arma decente, vamos a tener una caja del calcificador, del arma voladora, que la podéis guardar para la siguiente partida, que esto es una cosa buena, sobre todo si vais a ir luego, pues para malo final, o bueno, o para jugar, simplemente, si queréis ir guardando voladoras, pues mira, podéis ir haciendo esto, y guardando voladoras, y aparte de eso, pues tenemos cristales, hay un cristal del uno, del dos y del tres, o sea, que bien, porque siempre del tres, pues va bien, y nada, vamos a ir con el easter egg que tenemos en la parte de los desafíos, que es como para conseguir un desafío más, y también conseguiremos un arma, digamos un esquema de un arma nueva, y bueno, como os decía, pues si venís aquí, yo os aconsejo venir ya con esto de las esporas, y bueno, venís aquí, como habéis visto, os tiráis para abajo y habrá esa espora, esa espora os dará el escáner este, que vais a tener que ir mirando todas estas flechas que os voy a ir marcando, ¿vale? Tal como habéis aparecido, pues ahí a la izquierda teníamos una, y nos dice que para allí, ellos, tú dije que, o sea, esto lo puede hacer una persona, mientras los otros van haciendo las misiones, ya que el tiempo aquí es muy, muy justo para hacer las misiones, así que bueno, simplemente tenemos que venir por aquí, como estáis viendo, y esto es como un poco un laberinto, creo que si no lo enfocáis, y os lo sabéis de memoria, no hace falta que ir mirando todas las líneas, pero sí que tenéis que pasar por lo que os marca, ¿vale? Como ahora, yo voy a ir dejándolo entero para que lo veáis, ahí pone que tengo que subir arriba, pero bueno, lo malo es eso, es que si no hay ninguna misión en curso y tal, aquí va a ser una locura para salir zombies sin parar, ya vienen zombies ahora estando yo solo, mientras los otros cinco están haciendo una misión, o sea, imaginados, ¿vale? Simplemente, pues bueno, como estáis viendo el caminito este, que sale ahí las flechas de subir y tal, y bueno, ahora vais a ver la parte más complicada, digamos que sería saltar de una piedra a la otra, porque si os caéis tenéis que volver a subir y tal, pero bueno, no nada del otro mundo, será ahí, como veis, que ahí sale la flecha, ahí me cojo de milagro, y bueno, pues ahí ya veis otra flecha donde sale el camino, que en realidad veis dado una vuelta flipante, pero tenéis que hacer este camino, ¿vale? para que os salga el objeto que vamos a necesitar, y nada, pues simplemente pues esto, ir matando todo lo que salga, ir siguiendo el camino, ahora el camino si es por aquí, se os metió otra vez en el laberinto, pero ahora por otra zona, y bueno, una vez aquí ya llegáis al final, que está el final del laberinto, y si vais aquí todo el objeto, va a salir una calavera que la vamos a necesitar, cuando llegáis a la calavera, en el edificio donde estaba la espora, es donde tenemos que ir, yo os estoy enseñando que me subo arriba, porque en este caso pues no tenía máquina voladora, si vais con la voladora podéis entrar por abajo, porque tendríamos que subir encima de una estatua, y bueno, pues volando pues podéis hacerlo rápido, si no, pues bueno, como estáis viendo, pues por el edificio podéis venir hasta la mitad del edificio, que es la única puerta que habrá para salir, y como veis ahí hay una ballena, que es una estatua, pues simplemente tendremos que ponerla en la cabeza, la cabeza que hemos cogido de calavera, y os dará un USB, con este USB iremos a este edificio que es el Magrón, que os he dicho que destacaba tanto, que era donde yo tenía pues el uno en el otro easter egg, pues bueno, simplemente tendréis que ponerlo aquí en el ordenador, y va a salir como que tenéis que matar a un enemigo, ahí veis el enemigo que en este caso me tengo que matar, siempre es uno de estos blindados, no es muy difícil de matar, lo único que matarlo, sobre todo intentar matarlo en una zona plana, porque muchas veces lo he matado en la escalera, y tienes que esperar como que vuelva a salir otra vez, para que te dé la llave, y bueno, simplemente es eso, os va a dar una llave, podéis ir haciendo los demás desafíos, y luego cuando os vayáis a escapar, en la parte de arriba, pues bueno, tenemos esta puerta, donde podemos abrirla con la llave, y ahora aquí podremos hacer, como la batalla final, pero bueno, más complicada, será un poquito más difícil, lo único que tenéis, si está todo el equipo aquí junto, así que bueno, simplemente, esperad que los demás vengan, y nada, os metéis aquí, y ya pues, empezad la batalla final, un truquito más fácil, porque aquí no vais a tener a la, a nuestra amiga, para cargarla, que le dispare, simplemente ya estará directamente, con los orbes puestos, lo único, pues bueno, pues que habrá que darle muchas más veces, y será más dura, y bueno, los enemigos son, pues bastante más, también difíciles, ¿vale? Aconsejado, pues bueno, como estáis viendo, pues con los yugernos, y vais varias personas, aunque llevéis un par de yugernos cada uno, que con cada uno de ellos, le podíais dar hasta dos de ellos, ¿sabes? O sea, matáis ahora cinco orbes, y ahora, pues ha salido en el otro lado, y desde este lado, le podéis seguir dando, o sea que, no hay ningún problema, y nada, pues simplemente es eso, es ir dándole, 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 hasta que la matéis, y aquí tendréis, pues la que compensa, como estáis viendo, ese, pues podría dar también esquemas, y tal, que si os faltara alguno, y sobre todo, lo que os da, pues es el capuflaje de esa arma, que es la Galaxy, o no sé qué, algo así, bueno, pero que mucha gente, pues le gusta, es una buena arma, no es nada del otro mundo, y como siempre, pues tendréis que cogerla, y salir con ella, y nada, esto es todo lo que hemos tenido, sí que hay, una llave más para, en vez de escaparte por encima de la torre, escaparte por abajo, y bueno, pero no hay, no es nada del otro mundo, considero que no hace falta, para nada, y bueno, pues ahí veis el camuflaje del arma, que la tengo ahí puesta, y esto es todo lo que hay, y con esto me despido, de Modern Warfare 3, nada, subiré un pequeño vídeo, de una partida, supongo, de la beta del Black Ops 6, porque quiero, pues contaros, cómo haré, los vídeos en Black Ops 6, y nada, espero que os haya servido, y nos vemos, al otro lado.